Bienvenidos a su canal Entretenido TV. En este nuevo video te mostraremos el radical cambio de look que tuvo la actriz Carolina Ramírez, recordada por su papel de Jamie Montoya en La reina del flow. Antes de comenzar te invito a suscribirte a nuestro canal y recuerda activar la campanita de notificaciones para que recibas nuestro mejor contenido del mundo del entretenimiento. Carolina Ramírez, conocida actualmente por su papel en la producción colombiana La reina del flow, sorprendió a sus fanáticos con un cambio de imagen. En su perfil oficial de Instagram, en el que cuenta con más de 2.5 millones de seguidores, dejó ver cómo será el look que tendrá en la película Unicornio, la cual se está grabando en Ciudad de México. Carolina Ramírez compartió un video en donde se ve su drástico cambio de apariencia. La actriz, recordada también por su participación en producciones como La hija del mariachi, La pola y Tres milagros, se ve en un video a blanco y negro. La colombiana lució un corte de cabello muy diferente y aunque recientemente se le ha visto con el cabello corto hasta los hombros, ahora Carolina Ramírez le da un giro de 180 grados a su estilo con un corte pixi que le deja su cabello más arriba de las orejas. Su publicación alcanzó más de 500.000 reproducciones y cientos de comentarios de sus seguidores que destacan lo hermosa que se ve con esta nueva apariencia. La caleña es una de las actrices más destacadas y queridas de la televisión colombiana y además su belleza y gran talento la han convertido en una de las más aclamadas en todo el continente latinoamericano. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Cuéntanos qué opinas luego de ver este grandioso video. Si te gustó dale like y compártelo con más gente. Eso fue todo por el momento y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias por ver el video.